¡Échale, primo! ¡Échale, primo! Y un saludo para toda la gente de Nicolás Flores A las familias Torres, Holguín y Federico ¡Échale! ¡Échale! Y también saludamos a Tino y Sergio de la familia González ¡Échale, primo! ¡Ánimo! ¡Échale! Y ahí para mis amigos de la Concordia A la familia Chávez ¡Échale! 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 Que te llene de amor y en la alma entera Pues para llegar a ti he intentado mil cosas Te he llenado de rosas, de cariño y de amor Pero eso no basta, no ha bastado pa' que sepas que te amo Tú me quieres como amigo, como hermano Pero no, no es así mi amor, eso no basta Yo te amo de una forma diferente Y me aperro con las fuerzas de mi mente Y sé que al fin algún día tendré tu amor Te sigo amando, amorcito Necesito escribir una obra maestra El más bello poema convertido en canción He intentado mil cosas, pero haré muchas más Una y mil travesuras, pero no he de lograr Y es que no basta, no ha bastado pa' que sepas que te amo Yo no quiero ser tu amigo ni tu hermano Quiero ser tu más grande amor Eso no basta Yo te amo de una forma diferente Entregarme cuerpo y alma para siempre Enlazado en mis noches de pasión Saborcito 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 ¡Gracias! Que hubo le buenos amigos, no estamos reunidos, y ahora sí hay que celebrar Por este día que nos vimos, estoy complacido, todos vamos a brindar Ay, traigo cerveza fría, pa' alegrar la vida, y pasarnos un buen rato Todos agarren la suya, no más que a la mía, me acompañó con clamato Yo de ustedes me acordaba, allá en Ensenada, en Jalisco y Veracruz Ya llegué de donde andaba, y con esta michelada les quiero decir salud Y con esta saludamos, a nuestros amigos, Rafa y Cheque de la familia Velasco ¡Puro Molango, compa! ¡Esto es la familia Sánchez! ¡Échale a David! Estoy feliz y contento por este momento, cuéntenme sus novedades Que quiero brindar por eso, y por el recuerdo de las viejas amistades ¡Ay, qué agradable velada! Con las micheladas, la noche se me hizo corta Y ahorita estaba pensando, que estamos tardando, para servirnos las otras Yo de ustedes me acordaba, allá en Ensenada, en Jalisco y Veracruz Ya llegué de donde andaba, y con esta michelada les quiero decir salud Y a seguir bailando, con el ritmo brincadito de los auténticos Hidalgo ¡Échale sabor! Que la gente se prepara, porque pronto va a empezar Este ritmo brincadito, todos vamos a gozar Las muchachas ya están listas, los muchachos a invitar Todos salen a la pista, y comienzan a bailar Los de Veracruz, ya quieren bailar Y los de San Luis, ya quieren gozar Los de Tamaulipas, ya quieren bailar Y los de Colima, ya quieren gozar Los de Guanajuato, ya quieren bailar Todos los de Hidalgo, ya quieren gozar Y los queretanos, ya quieren bailar Y bailar la brincaíta, primo ¡Rico! La muchacha ya está lista, los muchachos a invitar Todos salen a la pista, y comienzan a bailar Todos los de Puebla, ya quieren bailar Y los del Distrito, ya quieren gozar Y hasta los del Estado de México, compadre Ya quieren bailar Los de Michoacán, ya quieren gozar Y los de Morelos, ya quieren bailar Los de Zacatecas, ya quieren gozar Y los de Tlaxcala, ya quieren bailar Y los de Nuevo León, ya quieren gozar Y los de Durango, ya quieren bailar Para que siga bailando todo México Y nuestra gente en la Unión Americana ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias! Chaparrita de mi vida No sabes cuánto te quiero Chaparrita de mi vida No sabes cuánto te quiero En ti pienso noche y día Mi amor por ti es verdadero Mi amor por ti es verdadero ¿Serás para mí algún día? Desde el día en que pude verte Vives en mi pensamiento Desde el día en que pude verte Vives en mi pensamiento Desde el día empecé a quererte Y traigo un gran sentimiento Y traigo un gran sentimiento Que quiero volver a verte Y que se oiga, compadre Pura Huasteca, primo ¡Sí! Por eso quiero decirte Que ya de ti no me olvido Por eso quiero decirte Que ya de ti no me olvido Y también quiero pedirte Que ya te vengas conmigo Para que pueda juntarse Tu corazón con el mío No te hagas conmigo No te hagas conmigo Que ya de ti no me olvido No te hagas conmigo No te hagas conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sombrero y botas de caboy Pues yo ya quiero ir a bailar Con esa nena que yo quiero conquistar Por eso es que yo ya me voy Sombrero y botas de caboy Pues yo ya quiero ir a bailar Con esa nena que yo quiero conquistar Ven para la familia Martínez Me encontré a quien era mi ilusión Y ahora me siento muy feliz Pues esa nena dijo sí Ahora ya tengo a quien amar Con mis amigos lo vamos a celebrar Ahora me siento muy feliz Pues esa nena dijo sí Ahora ya tengo a quien amar Con mis amigos lo vamos a celebrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye quiero hacértelo saber Que me agrada mucho tu presencia Y quisiera yo poderte ver Con mucho más tiempo y con frecuencia Pues cuando tú te acercas a mí Tengo un sentimiento muy hermoso Luego fijo mi mirada en ti Y siento que me pones nervioso Por eso quiero saber Por eso quiero saber Que es lo que has hecho mujer Que es lo que has hecho mujer Quiero que tú me digas Porque has entrado a mi vida Yo te declaro mi amor Que te declaro mi amor A través de esta canción A través de esta canción Dime lo que me has dado Pues de ti me he enamorado Y dime qué piensas tú ¡Amorcito! ¡Amorcito! Pues cuando tú te acercas a mí Tengo un sentimiento muy hermoso Tengo un sentimiento muy hermoso Luego fijo mi mirada en ti Y siento que me pones nervioso Por eso quiero saber Por eso quiero saber Que es lo que has hecho mujer Que es lo que has hecho mujer Yo quiero que tú me digas Porque has entrado a mi vida Yo te declaro mi amor Yo te declaro mi amor A través de esta canción A través de esta canción Y dime lo que me has dado Pues de ti me he enamorado Y dime qué piensas tú ¿Qué pasa con esas cosas? ¿Qué pasa con esas cosas del amor? ¿Qué es lo que pasa? Porque a pesar de ser amor También nos daña Cuando se ensaya Y nos lastima el corazón No entiendo No entiendo Si es que es así porque mi Dios lo ha decidido O que nosotros le cambiamos el sentido Y al fin de cuentas provocamos el dolor Pero quizás Pero quizás Alguna vez aprendamos a valorar Y el pensamiento termine de asimilar Que no es lo mismo Querer que amar Y esto es para ti Pero quizás Y el pensamiento termine de asimilar Y el pensamiento termine de asimilar Y el pensamiento termine de asimilar Que no es lo mismo Querer que amar Que no es lo mismo